¿Creen que no me doy cuenta? Los tengo, como se dice en el béisbol, bien filiados. Pero, este, sí, sí, me refiero a eso, a las agencias. Y, este, sus periodistas, pro estadounidenses, difundiendo mentiras, filtrando información. Bueno, hasta el Pentágono, que le filtra información al Washington Post. Pero, además, fíjense, qué frivolidad, qué vulgaridad, qué superficie. ¿Cuál es la nota filtrada del Pentágono al Washington Post? Que se está empañando en la Secretaría de Marina con la Secretaría de la Defensa. ¿Y qué? ¿Ellos no se pelean allá? O sea, ¿quieren más información? Hacienda se pelea con la Comisión Federal de Electricidad. Aquí. Todos los días. Pemex con Hacienda. Pues, cada quien tiene su criterio. Economía con Hacienda. Es decir, si hay estas diferencias. Claro. No, para nada. Para nada. Hay cooperación, nada más que, con las reglas claras que ya están establecidas. ¿Y cuáles son las reglas? A ver, para que el pueblo de México lo sepa. Primero México. Primero la seguridad de los mexicanos. Y para todo eso, tenemos una estrategia que consiste en programas de bienestar, en empleo, mejores salarios, atención a las personas vulnerables, atención a los jóvenes, fortalecimiento de valores culturales, morales, espirituales, impedir la desintegración de las familias, informar que no se hacía sobre el daño de las drogas. Lo segundo, cooperar con el gobierno de Estados Unidos para ayudar a que se enfrente la terrible pandemia del consumo de drogas. Pero no al revés, como quisieran muchos, o como era antes, que nosotros actuemos como policías del gobierno de Estados Unidos y que se desatienda la seguridad de nuestro pueblo. Entonces, estamos cooperando, porque lo que me preguntas, y lo vamos a seguir haciendo, pero no es el Plan Mérida. No es que, a ver, te mando helicópteros artillados para que rafaguees. No, 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 eso es inhumano. Aunque los reaccionarios, conservadores, piensen de otra manera y se burglan de mí cuando digo abrazos, no balazos. Aquí es otra estrategia. Y pueden filtrar información, nada más, que deben de tomar en cuenta. Nosotros llevamos muchos años en esta lucha y sabemos, nada más es un asunto de convicciones, de que no se puede tener autoridad política si no se tiene autoridad moral. ¿La honestidad? Ten otro escudo.